En el lugar de los hechos de la señorita, ahí estaba toda la cara, la tenía cercenada con arma blanca. Entonces así identificamos, empezamos a hablar con los padres de ella, y así como vemos el día de ayer, pues iniciamos al mediodía toda una serie de diligencias en relación con este caso. Y así como podíamos determinar que la pareja sentimental de ella fue a su casa el día jueves por la tarde, y sacó a esta señorita y a este niño y salieron de la casa.